También sobre el rumor que comenzó a circular en redes de la supuesta venta del padrón electoral 2021 en el mercado negro y el cual incluiría los datos de 91 millones de mexicanos, el Instituto Nacional Electoral aclaró que esta información se investiga desde mayo del 2020 y que incluso podría tratarse de un corte de información del padrón del 2018. Esto no me parece que sea ningún tipo de cosa para que aplaudamos, si está esa información en la calle me parece verdaderamente grave. El INE añadió que desde el 8 de mayo del 2020 interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en delitos electorales por este hecho que podría considerarse como delito por acceso y uso indebido de datos asociados al padrón electoral.